¡Hola! 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 ¿Qué? Ya vamos llegando a Maldonado casi. Bueno, ¿y qué escuchan los chicos en el viaje? ¿Se escuchan ellos? Sí, de todo, de todo. Siendo música, todo. Y bueno, ¿pero ellos cantan también o no? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Ellos van cantando dentro de la camioneta? Van cantando también. Bueno, ¿y qué tema que han cantado que ha sido el que te gustó más en el viaje? Bueno, cumbia base, obvio, ¿no? Sí. Y bueno, después escuchamos todas las bandas de acá, de Uruguay, ¿no? ¿Dónde tocan los chicos? De todo el departamento. ¿Dónde tocan los chicos hoy, Jaqueline? En tu ratito van a estar en La Criolla, en Maldonado. En La Criolla. Y más tarde van a estar en nuestro palmo. ¿Y durante toda la noche? Sí, sí, toda la noche. Mirá qué bueno, Jaqueline. Anoche estuvieron en Las Cano. ¿En Las Cano? ¿Dónde estuvieron en Las Cano? En Big Bang. ¿Cómo se llama? Big Bang. Mirá qué bueno, ¿solo eso o alguna otra banda? No, solo ellos, toda la noche. Bueno, ¿y están presentando trabajo nuevo los chicos? Están presentando. Bueno, ¿qué tenés...? A ver, decime, tirame algo nuevo de los chicos de Cumbia Base. Dame un momentito, Francisco. Te maté con la pregunta. Te quiero pasar con uno de ellos. Dale. Bueno, ¿con quién me vas a pasar? Yo eso mismo te iba a pedir. A ver, ¿con quién me vas a pasar? Ahí está. A ver. A ver, ¿con quién me pasás, Jaqueline? Señores, yo soy Raúl Guillermo Costa y Nini. Me digo y no me desdigo. Caña. Jeje. Caña de Barril. Caña de Barril. Caña de Barril. Caña de Barril. Bueno, y... Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Con quién hablo? Con Pablo. De la banda. Pero... Estimado amigo Pablo, ¿cómo anda? Pero espectacular. ¿Y por ahí cómo andamos? Todo bien. Todos buenazo. Pablo, hemos tenido varios contactos a través de correo electrónico que nos han mandado material. Y creo que por Facebook también. Pero personalmente no tenemos el placer de conocernos. Pero... Pero bueno. Siempre en contacto que lo bueno que nos han mandado material. No sé si sabés quién te habla, Jaqueline. ¿Les comentó algo así? Sí, sí. Cómo no. Este... Venimos acá camino a Maldonado. Ya estamos a pocos kilómetros de Maldonado. Este... Sí, la verdad que no tenemos el placer de conocernos personalmente. Pero hace tiempo que... Que ya que... Que venimos enviando el material siempre. Ahí inclusive estuvimos... Hace un buen tiempo ya estuvimos un par de veces actuando ahí por... Por charqueada, por cebolletilla. Hace mucho tiempo ya que nos vamos, ¿no? Sí, sí. Este... Pero... Bueno, casualmente hace unos días nos llamaron... Llamó un amigo ahí que estaba por organizar algo ahí. Este... Ahí en charqueada. Estamos... De repente más adelante andaremos por ahí. Qué bueno, Pablo. Bueno, lo nuevo de Cumbia Base. ¿Qué tenemos? Y tenemos... Tenemos un temita que hablábamos hace... Una semana y algo por ahí. Una semana. Por decirlo de alguna manera. Que se llama... Yo quiero chucha cha. No sé si lo escuchaste por ahí. Vos sabés que... Ahí tenemos... Sí. Que no lo he escuchado por ustedes, ¿eh? No lo tenemos por ustedes, no lo tenemos. Pero... El tema está muy bueno. Y me imagino que siempre con... Con la... Con el estilo propio que tiene Cumbia Base. Eh... Debe haber quedado muy bueno ese tema, che. Y quién... La verdad que es un tema que lo largamos hace poquito. Y está... Está... Dando... Muy buenos... Muy buenos comentarios. Este... Así que te recomiendo que lo escuches. Este... Que... Que sin lugar a dudas va a ser un tema que... Que ha pegado muy lindo. Que está pegando muy lindo. Este... Y bueno... Tiene poquitos días de... De... De lanzado como quien dice. Los lugares donde lo... Donde lo... Donde lo están difundiendo. Hay muy buenos comentarios. Así que... Estamos muy optimistas con lo que va a hacer eso. Y siempre también haciendo... Este... Un poco lo que es el estilo de la banda también. Las versiones de los temas folclóricos. Y... Y toda esa movida... Que a la gente le dio que tanto en los bailes. Sí. Muy bueno. Este... Y bueno... Con todo Cumbia Base trabajando por todos lados. Por todo el Uruguay. Este... Y mostrando un poco lo que es... Nuestra música. Es buenazo. A ver... Porque yo he escuchado... Señores... Yo soy Raúl. Señores... Yo soy Pablo. Oriundo de Cerro Largo. Me digo y no me desdigo. Esto es Cumbia Base. Y seguimos de largo. ¿Está bueno o no? Señores... Bueno, está bueno porque ya... Por ejemplo, donde... Anoche... Ahí... En el baile... Ya cuando uno dice... Señores... La barra ya se engancha con lo que viene, ¿no? Sí, sí. Me imagino lo que debe ser el toque, eh. Me imagino lo que debe ser. Porque ese tema... Están dando muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La gente en la radio lo pide... Lo pide en pila. Principalmente más, eh... El público más veterano que pide ese tipo de... De música, sí. O sea, ese tipo... Sí, la verdad que... La verdad que hay de todo. Digo, nosotros tenemos la experiencia también de que... Eh... Sabemos que estos temas también andan mucho en... En la capital, en los bailes de los estudiantes. En la baile donde habla... Sí. Toda la juventud que se va a trabajar y que va a estudiar en la capital. Este... Y sabemos que hay muchos... Hay algunos boliches. En el caso de Cimarron, el Rancho... Al Norte... Bueno, pero estás hablando de boliches tropicales mismo. Donde se mueve ese tipo de música, ¿no? Claro. Sabemos que en esos boliches, digo... Estos temas han andado mucho. En el caso de la versión del Gallo Azul también. Un temazo, un temazo. La licona... Todas esas canciones, ¿verdad? Canciones que están en el... En el... Son canciones nuestras, ¿verdad? Canciones del Uruguay, del interior. Sí. Y qué bueno que... Nosotros las decidimos hacer al ritmo tropical... Para divertir un poco a la gente, ¿verdad? En los bailes y... Y... Y bueno, pegó y... Con eso trabajamos y nos divertimos también nosotros. Porque... Además... De eso se trata, de que nos divertimos nosotros y se divierte la gente también. Es un tema que... Esos temas le están pegando muchísimo. Porque vos... Cuando estás en plena joda, en pleno agite... Te digo por... Por experiencia nuestra que hacemos con fiestas del programa... Cuando estás en pleno agite de la fiesta, alargás eso... Y todo el mundo se engancha, bailan, saltan... No sabés lo que es. Es impresionante. Es impresionante. Me comentaba un amigo también de... 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 De Valle de Ordóñez, allá por la Ruta 7... Este... Que... Que... Que también... Tiene... Los temas a estos... Los tiene... Él los tiene en la discoteca... Como los... Los caballitos de batalla, como quien dice. Cuando llega un punto de que... O la fiesta medio que se cae un poco... Le larga eso... Y pum, para arriba. Le levanta todo. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y bueno, tal. Nos pone muy contentos, ¿verdad? Porque digo... Que la gente... Le guste. La gente se divierta. Digo... El... El motivo de todo es que... Que la gente va a los bailes a divertirse. Este... Y a pasarla bien. Dejar los problemas de lado. Dejar las dificultades. Las cosas malas que pasan... En este mundo que hoy vivimos. Y va al baile. Va a divertirse. Va a conocer gente. Va... A distraerse un poco. Y que se divierta con nuestra música. Es lo más lindo que... Que nos puede pasar. Es muy gratificante, ¿no? Es ser... Sí. Debe ser re gratificante para ustedes. Pablo, ¿Seguimos siendo vocalista? Claro, claro. Única voz del grupo. ¿Cómo? La única voz del grupo. En este momento, sí. En este momento, sí. Este... Hubo... Bueno... Hubo... Tuvimos algunos compañeros que... Que pasaron... Desde el comienzo hasta... Hasta el día de hoy en el grupo. Y... Ahora, en este momento, estamos... Estamos viendo ahí. A ver... Este... Si... Tenemos otro... Otro compañero... Para... Para... Para la voz también. Este... Pero... Por ahora, estamos nosotros y vamos viendo. A ver... Qué pasa. Está bien, Pablo. Impecable. Pablo, bueno... Quiero desearles muchísima suerte en los toques de esta tarde y esta noche. Eh... Estamos metiendo patas para llegar. Tenemos hasta seis y media allí. Oh... Che, pero son... Faltan diez para las dieciocho. O sea, diez para las seis. Ya están ahí. ¿A dónde van, más o menos? Bueno... Y venimos a veinte kil... Veintiagos, treinta kilómetros de la... De... San Carlos. Ah, la mierda. O la ruta nueve. Bueno... Poné pata al piso. Je, 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 je. No, no. Venimos bien, venimos bien. Sí. Pero mirá que están, eh. Mientras se arman y todo, no les da el tiempo. Me parece que van a llegar tarde. Pero viste que todas las orquestas siempre se hacen esperar. Eso está bueno. Je, je. Eso es importante. Je, je. A veces... A veces sucede también, digo, que... Que... A veces, digo... Uno trata de... De... De no... De prever algún imprevisto, ¿verdad? Siempre, a veces, sucede, ¿verdad? Sobre todo con los vehículos y... Las cosas. Pero bueno, digo, está. Son cosas que... A veces pasan. Ya nos ha pasado de llegar tarde un toque y hasta de no llegar una vez. Ah, qué bárbaro. De no llegar por... Por... Por una rotura del vehículo y quedó... Se atrasó todo y... Eso es malísimo. Eso es malísimo. Pablo... Y bueno, pero son cosas que pasan y... Bueno, está. ¿Qué le va a hacer? Sí, sí, ni que hablar. Son problemas mecánicos. Pablo, bueno, quiero desearte suerte y mandarte un abrazo. Gracias por... Por esta comunicación. Eh... Bueno, a Jack, que es una amigaza nuestra de... De un montón de años que nos conocemos. Este... Que va viajando con ustedes. Le... Le mando un beso grandote para Jacqueline. Pero me gustaría... A ver... Me gustaría cerrar con algo a capela. ¿Qué te parece? Me querés matar. Vengo manejando... Pero... Si me pasa la caminera le digo... No, vengo cantando para... Pero con... Mirá... Bien cortito. Bien cortito nada más. Señores, yo soy Raúl. Bien cortito nada más. ¿Sí? ¿Querés que te haga la entradita ahí entonces? Exacto. Con eso y... Y ya quedamos, ¿no? Con ese pedacito. Señores, yo soy Raúl. Papá, papá, papá. Y ahí, con eso que estamos cumplidos. ¿Sí? Te mando... Te mando un abrazo bien grande. Felicitaciones. Cuídate. Y bueno, siempre para adelante con la barra. Y nos despedimos, señores. Con la voz inconfundible del señor Pablo. El vocalista number one. De Cumbia Base. Dale, Pablo. Aquí estamos. Antes que nada, quiero agradecerte por la comunicación. A la amiga Jack también que... Que bueno, que viene con nosotros para Maldonado. Este... Saludos a toda la audiencia afectuosa. Les digo que nos pueden seguir por Facebook. Que nos busquen Cumbia Base, que se cree con K, ¿verdad? Y bueno, un saludo muy grande a todos. A toda la gente que nos está escuchando. Toda la charqueada, toda la barra ahí. Señores, yo soy Raúl Guillermo Costa. Y me digo y no me desdigo. Caña. Es caña de barril. Esa. Vamos arriba, que no ni no. Muy buena. Muy buena, Pablo. Te mandamos un abrazo grande. Y vamos arriba con ese agite. En fuerza para toda la banda y mucha suerte. Un beso grande a Jackalini y a todos. Que pasen bien. Dale, chau, chau. ¡Cumbia Base! Cumbia Base. Cumbia Base. Sí, señores. Conversamos con Pablo Sosa. No, no. Va manejando. No es que haya chocado. Por favor. Mi zapato sin talón. De cajetilla bailando. Una poica de acordeón. Me parece que yo puedo ir a cantar con la gente de Cumbia Base también, ¿eh? Una poica de acordeón. ¿Puedo? Sí. Mire, mire, mire. Escuche. Yo me baño en el yerbal. A mí me gusta el arroyo. Epa, mire, escuche, escuche. A mí me gusta el arroyo. Le re. Dando a mujeres, no. ¿Sabés qué? Me voy el carajo. No, soy malo bato. No, soy malo bato. No. No, no. Señoras y señores, conversamos con Pablo Sosa, vocalista de Cumbia Base. Señores, yo soy el rico. Buen cuchara de albañil. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, va. Me digo y no me desdigo desde el cimiento al pretil. Dale. Impresionante. Gracias, gracias. ¡Es increíble! Me digo y no me desdigo desde el cimiento al pretil. Me digo y no me desdigo. Soy un gran. Yo tenía que estar ensayando por cantar. Señoras y señores, Domingo Tropical en vivo. A través de la radio. Y en una cadena muy linda de prestigiosas emisoras que nos retransmiten en gran parte del Uruguay. Gracias a todos. Este es Domingo Tropical en vivo. Gracias. 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 Gracias.